Mi chupero es muy bueno, el fuerte, el que tiene los molleros grandotes. Dios, criatura tonta, y no me va a intimidar una vez más. Y señores, nos encontramos ahora en la zona colonial y vamos a estar haciendo una preguntita a muchas personas. Dile, Ángel. Estamos en la calle, señores. Vinimos a preguntar a la gente, previo al estreno de Avengers Endgame, ¿qué tal? ¿Cómo van a recibir la película? ¿Qué esperan? Muchas cosas estamos aquí grabando. ¡Ey, la gente! Hay mucha gente motivada y me pidieron que saliera a la calle a hacer preguntas. ¿Por qué a ti te piden tanto? ¿Por qué a ti te piden tanto, señores? Es un muchacho también en su casa. Ustedes no saben lo rico que está un natal así en su casa, tranquilo, viendo Netflix. Pero salimos para complacerles todos. Exacto, salimos, pero déjame recordarle algo, espérate. ¿Qué es lo que pasa? Que se suscriban. Espérate, suscríbanse al canal. Tú lo pones ahí abajo. Exacto. Y ya. Activa la campana. Sí, sí. Comparten este video, denle like y ya te saben que lo que es. Eso es como un cliché, ustedes ya saben qué hacer. Exacto. Hablamos. Y nos vemos. Exacto. Usted, distinguido, tiene unos segunditos que nos regalen. Eso es breve. ¿Tú conoces la película Avengers? ¿Cómo que tú no vas al cine, Los Vengadores? No. ¿Cómo que no? ¿Por qué? ¿Cómo es? Anda al diablo, no. ¿No te gusta el cine? No, nunca. ¿No te gusta? Entonces, ¿pero tú no vayas al cine este 25 de abril? ¿Qué va a estar en el cine? 25 de abril estrenan Los Vengadores Endgame. ¿Tú no te gustan las películas separeras? ¿A qué tú vas al cine? Para mi novia, si quieren, me da un pelicola yo. Ah, ya. Le voy a la mano. Tú ven a la mano. Tú ven a la mano. Tú ven a la mano. Sí, eso está mal. No, no, pero por si acaso. Y bueno, señores, aquí nos encontramos con el primer grupo de aficionados. ¿Ustedes han visto Los Vengadores? ¿Ustedes lo han visto? ¿Y qué tal? ¿Cómo va a ser espera para este 25 de abril, ya que va a estrenar la última fase? Ve acá, ¿cuál es el miedo? Vamos, pero díte algo. ¿Está muda? Estoy enamorando. Díte algo, Lucas. ¿Qué esperas para esta película? Me van a regalar las boletas. ¡Señores! Está champiando boletas aquí. A ver si no se puede. Acercarle el chapeo, señor. No, será una película muy buena y es muy esperada. Señores, seguimos aquí preguntándole a la gente cómo están esas ansias para este 25 de abril que estrena Avengers Endgame. ¿Ustedes van ahí al cine? Claro que sí. ¿Ya tú le pediste permiso a ella? No, nosotros vamos juntos. Ya, no, no, porque tú sabes que anda. ¿Cómo es eso? Ya, no, 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 tiene que comprarla que ya casi se está acabando. ¿Y ella qué dice ella de esa afición y esa cosa? Ese que no lo va a entender, feo. ¿No te gusta? No te gusta el cine. No te gusta el cine. No te gusta el cine. No soy fan. No soy fan. ¿No eres fan? No. No. Oh, pero y entonces, porque es que el mundo necesita más fanáticos para poder facturar bien. Ok, ¿cuál es el punto de esto? El punto de esto es saber la opinión de las personas en base a esta película y yo quiero lo que tú me digas. ¿Tienes que contar la película de superhéroe? ¿A ti qué te gusta? Yo vi la anterior. Ajá. Puedes que vea esta, pero igual que la otra ocasión, no tengo así como que súper entusiasmo. ¿Seguro? Sí. No, pero tú tienes que ir como quieras. ¿Eres promotor? Claro, yo sí, no sé la otra vez, yo soy el Hulk, yo soy Hulk, pero yo salgo la película. ¿Verdad, a corazón? Muchas gracias. Y aquí sigo en la zona colonial, ando haciéndole preguntas a estos jóvenes de Avengers Endgame. ¿Qué hay ustedes para la película? Mucha acción. Nada, yo sé que se muere Capitán América. No, no. ¿En serio? Sí. ¿Y si se muere Iron Man? ¿Qué te pasa? Nada, se puede morir en el cuartón. ¿Cualquiera, tú dices? No, cualquiera no. ¿Cuál tú sufrirías si se muere? Capitán América. Mucha acción, no sé, lloradera, porque imagínate eso es lo que uno va para allá. ¿Qué te espera que le pase a Thanos? Yo no sé quién es eso. ¿En serio? Corta en la vuelta, corta. ¿Qué te espera que le pase a Thanos, el villano? No sé. No sé, no sé, en verdad. ¿Le cogiste amor en Infinity War a Thanos? No, no. ¿No es bonito para ti? Yo no sé, mi cruz para mí es Capitán América, sí. No sé, yo no sé. Y estamos en la zona colonial. Y les vamos a hacer una pregunta a un fanático de Avengers Endgame. Cuéntame, ¿qué te espera para la película, hermano? Sorpresas. ¿Pero qué tipo de sorpresa? ¿Qué tú crees que le va a pasar a Thanos en esta nueva entrega? No creo que los maten, pero sí que los venzan, por lo menos. Pero supongo que él se va a unir a ellos. Va a parecer otro villano, seguro que sí. ¿Crees que los Vengadores van a morir en esta, por lo menos el trío? Ya confirmaron que básicamente quedan solo dos vivos. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Pueden estar diciendo eso, pero al final sucede otra cosa. Sí, porque la mayoría de ustedes son falsos, así que no sé. No sabía qué decir, pero espero muertes. ¿En serio? ¿Cómprate tu boleta ya? Sí, pues de venta, medianoche. Y esta joven me va a hablar sobre qué espera para... No, no. Ya que ella no me respondió, tú me vas a responder por ella. Ya que ella no me respondió, tú me vas a responder por ella. ¿Qué yo espero? Sí, que te espero. Bueno, que puedan derrotar a Thanos y que sea una buena película. ¿Tú crees que van a morir los Vengadores originales? Creo que no, creo que no. ¿Y Thanos qué tú crees que va a pasar con Thanos? Que quizás lo puedan vencer. Tú como que estás jugando conmigo. Pero no, espérate, él puede esperar, ven. Él puede esperar. Un ratito, yo hablé con él ya. Yo hablé con él ya. Ve acá. Y estamos... Bueno, yo espero que Tony viva. Si Tony muere, yo muero. Está rompiendo mi corazón la muchacha. ¿Y qué tú crees que le pasa a Capitán América, a Thor? Bueno, yo creo que sobrevivan, la verdad. Yo creo que ellos deberían de seguir vivos. Al menos que se retiren, pero que sigan vivos, por Dios. Y Thanos, ¿qué le pasará a Thanos? Que se muera. Claro. De ayer que cruel tú eres, pero Thanos no está malo. Él es sensible, él lloró, la muerte de Gamora. Él la mató, pero lloró también. No, no, debería de ya morirse. Saludo a la gente del punto de cine. Yo sé que estoy operando una película. A ver. El 25 de... ¿Cuál será que estoy esperando? ¿Cuál que estoy esperando? Avengers. No. ¿Por qué no? Yo la puedo ver, pero no estoy esperando. ¿Y ella sí? Sí, ella quiere ver Avengers. Ella es vloguera, pero es típida. Ok, ok. Pero yo voy a hacer el papel de tu agente hoy, baby. ¿No te gusta ningún mercado? Bueno. ¿Cantitan a América? No, no. ¡Ey! ¡Invístanos! ¿Qué mueren todos en esta? Todos no pueden morir. Si se mueran todos, no eran todos. ¿Tú crees que maten a Thanos? Ah, mira la vacuna. No, porque se fue a otra dimensión. ¿Eh? Él no se fue a otra dimensión. El titán. El titán, ¿sabes? Sí, eso fue. Pero están batallando contra él. Quieren matarlo, quieren acabar con él. Quieren vengar a sus amigos. No sé. Sígueme en otro. Sígueme. No, sígueme en otra vez. ¡Ay, qué lindo! Esperas, ¿qué va a pasar de 25 de abril? Hoy 25 de abril, ¿qué va a pasar? No, ¿qué va a pasar de 25 de abril? Advengers. Señor. Vengadores, papá. Endgames. ¡Ya! ¡Ya! Esa era la idea. Manuel, una pregunta. Pero venga acá, my brother. ¡Está nervioso! Pero ¿qué pasa, Manuel? Manuel. Manuel, ¿cuál es tu Vengador favorito? No, es Thor. Claro que es Thor. ¿Y por qué todo el mundo dice que Thor es su Vengador? Vengador favorito. No, de verdad es Atman. Mi Vengador favorito de Atman porque es muy cómico. Ah, esa es la lógica. ¿Y qué tú esperas para esta Endgame? Yo espero que Thor siga de gracioso. Pero Thor gasta miedo. Oye, a Thor no se le ha visto desde el Ragnarok. Bueno, no sé qué decirte, loco. No, porque di la verdad. Tú esperas que maten a Thanos, que sobreviva, que se hagan amigos. No, yo creo que lo van a matar a Thanos. ¿Tú crees? Claro. No, no, pero... Yo he visto mucho el ticket fresco de él en WhatsApp. ¿Cuáles son tus expectativas para este 25 de abril? Mis expectativas son realmente no dormirme porque es muy larga la película. Pero yo creo que no me voy a dormir. ¿Tú crees que esas tres horas serán de pura emoción o que realmente se exageraron? De todo un poco, porque saben que hay escenas que son muy emocionantes, pero como que hay muchas que son de relleno. Entonces, tres horas son tres horas. Bueno, yo espero que todos, al igual que yo, y que mi esposa también se la incita porque la película va a estar bien buena. ¿Qué te ha preparado para Ben? Bueno, en verdad, yo como fanática esperaría una hipótesis que yo tenía, era que Ant-Man entrara al cuerpo de Thanos, si es que pusiera una bomba, saliera, se expandiera y ya explotara la bomba y ya está. Pero como que se va a morir demasiado rápido. Pero va a morir demasiado rápido y no va a tener gusto la película. Pero yo espero que esa película rompa todos los esquemas que yo tengo sobre ella y sea bomba y puedan ya salir de Thanos. ¿Cómo tú crees que van a acabar contándonos? En verdad, Captain Marvel. Tenemos muchas expectativas con la película, estamos esperando que sea todo un éxito. Sobre todo él que espera que sea algo importante. Yo esperaría que marcara un antes y un después en la película de superhéroes y que ya como que amarre todos los nudos que estaban sueltos desde las otras películas. Avengers que morirán. ¿Tienes algún presentimiento? Iron Man creo que va a morir. Bruce Banner puede ser y Capitán América creo que también. Eres el primero que no mata a Thor. Eres el primero. ¿Avengers favorito? Thor. Oh, por eso no lo mató. Capitán América. Ah, pero mira, aquí tenemos posiciones bien claras, caramba. ¿Qué creen que va a pasar con Thanos? ¿Y qué ustedes creen que pase con el titán loco? Yo me imagino que va a haber un remake, o sea, se va a devolver la historia y no va a fallar Thor en esta ocasión. Yo creo que o que Thanos se ve contra un villano más grande y se une a los Avengers, o que a Thanos lo terminan matando. Y nos encontramos con tres muchachones que están esperando la película Avengers Endgame. ¿Y qué están esperando por la película de... ¡Ambea! ¿Cómo es? ¡Droga, coño, pendejo! Dígame hermano, ¿qué estoy esperando por la película? Que salga. ¿Estoy esperando que salga? ¿Tú crees que se van a lamber a Thanos? Hay gente que están diciendo que se van a lamber a Thanos. Yo escuché que se sacrifican por ahí para sacar Thanos del juego. ¿Tú crees que mueren entonces los Vengadores, verdad? Por ejemplo, Capitán América, Thor, Iron Man. Yo creo. Algunos tienen que quedar vivos. Realmente hay una sola posibilidad de que ellos ganen. Posiblemente yo intenten todas las fallidas para que el fin al cabo la posibilidad que ellos tienen gane. Digo yo. ¿Y cuál tú crees que es la posibilidad? Eso. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Saluda a esa gente fiel del punto del cine. Suscríbanse. Pero tú como que estén en un canal también. Yo como que lo he visto a él. Yo como que lo he visto a él. ¿Cuál es el que baila de que esto está rico? Un video. Esto está rico. Esto está rico. Esto está rico. Tú sabes que esto está rico. Me estoy viendo un video, en verdad. Veo en la cámara allí. Droga, coño, pendejo. Bueno, señores. Un largo recorrido. Pero hemos terminado ya. Y con muy buenas impresiones. A mí me gustó. Muy variada, muy variada. Sí, no, no. La gente está muy creativa. Muy spoileadora también. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. Ajá. ¿Qué tú esperas para esta película? ¿Quién tú crees que de verdad muere la película? ¿Qué tú crees que pasará con Thanos? Cuéntame. Bueno, yo antes tenía ciertos sentimientos hacia Hawkeye. Por mí, que se murieron, que no estuvieran. Mira, no estuvo en Avengers Infinity War. Y todo vio, valió madre. Digo, igual todo. Su presencia no iba a ayudar. No, para él ahora, en esta película, se espera que él tenga un buen papel. No, claro. Se dice también que él, en esta película, brilla más que en todas las películas que le han salido. Sí, se prometió. Así que le dieron una participación mayor ya oficialmente. Se llamó Ronin. O sea, ya es oficial que veremos a ese personaje de oscuro. Sí, pero dicen que él nada más parece como Ronin un rato. Igual, aparece y es lo importante. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú la compraste, la boleta? Yo sí. Claro que sí. ¿Tú la compraste seguro, verdad? Seguro que sí. Bueno, si no te quedaste afuera. No, tranquilo. Yo la veo a través de un live. Pero ya yo la compré. Pues si tú la compraste, vámonos para el cine, entonces. Vámonos. Vámonos.